Hola, mi nombre es Roger, yo trabajo acá en las ventas de internet de Doral Lincoln, los invito a que pasen este Labor Day Weekend, vamos a tener muchos especiales en los vehículos de uso, en los vehículos nuevos, vamos a tener también el Lincoln Aviator, así que no duden en contactarnos al 786-845-0900 o acá en la 12 calle del Northwest y la 90 avenida, los esperamos, gracias. Estamos aquí en Doral Lincoln, los esperamos, los estamos invitando a que vengan y compartan con nosotros este día maravilloso, en celebración del Día del Trabajo, pero también donde usted puede ahorrarse muchísimo dinero, no solo a nivel de compra, que tenemos el 0% en 72 meses, pero también arrendamiento en el MKC empezando en 269 dólares al mes. Todo esto y más aquí en Doral Lincoln en el 900, Northwest de la calle 12, 900, Northwest de la calle 12, o entra a nuestra página web www.doralincol.com. Muchas gracias. 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 Gracias.